Si es el recuerdo, vive conmigo. ¿Qué noticia? Tu papá ya no se casa con la mira de tiburón. ¿Mi papá ya no se casa con Claudia? ¿Cómo sabe, mi amor? Con cuidado. ¿Cómo sabe, Joel? Estoy en la casa con la Gladys. Él me lo acaba de decir. No lo puedo creer. Qué bien, Diosito me escuchó. Mi amor, no sabe la gran noticia que me acabas de dar. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace el horrible niño con cara de pez en tu cuarto? Nona, mamá, no es lo que están pensando. Te encontramos en tu cuarto a solas con este muchacho. Y no es lo que estamos pensando. ¡Suelta, mija! ¿Qué es todo este escándalo? ¿Y qué hace este tipo aquí? ¿Te metiste por la ventana? Sí, sí, pero... No, 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 ahora mismo ha llevado a la policía. No, 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 no. ¿Por qué no entraste por la puerta? Es que la costumbre. ¿Qué pretendías hacer? Por favor, ¿nos pueden dejar hablar? Pero... Por favor, sí. Ya. Joel se metió por la ventana porque tiene una gran noticia que dar. Eso no lo justifica. Yo solo me metí para decirle a Fernanda que su papá ya no se casa con la mirada de tiburón. Son simples excusas, por favor. Son simples... ¿Qué dijiste? Eso. Eso. Mi papá ya no se casa con Claudia. ¿Cómo así, muchacho? Cuenta. ¿Ya terminaron o no se casan? ¿Cómo es? Escuché que terminaron. ¡Ay, qué lindo! Volveremos a ver a esa asesina. Y a mi papá no le pasó nada. Felizmente abrió los ojos a ti. Lo mejor de todo es que ya no la tendremos cerca. Buena noticia, muchachos. Vamos a ponerle una botella de champán para que se le... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, de calor! Ya me parecía raro. ¡Míster! ¡Ábrete una botella de champán! ¿Así que estamos celebrando? Que mi papá ya no se casó con Claudia. ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena noticia! ¿Y cómo así? Bueno, no sabemos muy bien los detalles, pero lo importante es que esa mujer ya salió de su vida para siempre. Es más, voy a ir a visitarlo. ¿Sí? Lo voy a felicitar. ¿A quién? ¿Qué pasa? A mi papá. Ah, ¿no sabes? No. Mi papá ya no se casa con Claudia. ¿Qué? ¡Woohoo! ¡No se creen ya, suficiente! ¿Vos a visitarlo? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahora sí brindemos, brindemos. ¡Ay, Javier! ¡Mi cosita no sabe! Los voy a avisar. ¿Cómo es el papá? ¿Qué cosa? Brindamos acá. Brindemos, brindemos. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Muy bien. Cosito, cosito, no sabes lo que ha pasado, no sabes lo que ha pasado. ¿Qué cosa, cosita? Miguel Ignacio ya no se casa con Claudia. Estamos abajo celebrando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, apúrate! ¡Ya! ¿Qué? Nada, cosita. Me da mucho gusto. Esa mujer era pésima para él. Ay, lo que más me interesa es que esa horrible mujer ya no va a estar cerca. Es verdad. Miguel Ignacio es papá de Fernanda y de Nicolás, así que es mejor que ella no esté cerca a nosotros. Le echó tanto daño a esta familia, pero no importa. ¡Chao, Claudia! Ya no te vamos a ver más. Cosita, qué bueno por Gladys y por su hijito también, ¿no? Sí, me da pena la charapa, el charapito, pero no importa. Ahora todo será felicidad. Ven acá, cosita. Ay, vamos abajo, rápido. No, 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 no. ¡Papá, felicitaciones! ¡Felicitaciones, papá! ¡Ay, al fin! ¡Qué felicidad! ¡Felicitaciones, papá!